Que, a propósito, me di la final contra el RDGO. Ok. Sí, me di. Fichir. Sí, fue la final. Estuvo bien verga porque... ¡Wow! ¡Qué bonito haber sido eso, eh! Sí, sí. De hecho, todos se quedaron así como de... ¡Ah, no mames! Esos güeyes se iban a rifar el... Así Vegeta y Goku, güey. Sí, sí, sí. Porque todos pensaban que íbamos a ser Maki y yo. O sea, todos pensaron que él iba a ganar el Maki al RDGO. Y no mames, de repente el R no sé qué pasó. Se prendió. La paz, güey. Sí, sí, sí. La paz de vivir en un estado tranquilo, güey. Datos no opinión. ¿Quién ganar? Venga, mochis. Datos no opiniones. Exactamente. ¿Cómo fue vivir eso, güey? O sea, de ver así al R... No, pues fue muy chido. ¿Sabes por qué? Porque la neta... O sea, nosotros lo vimos como del... Cuando va el R como que es un poco dudoso, güey. ¿Sabes por qué? Porque siento que aquí ya entró en una zona de confort. Donde ya conoce a los chavos, güey. Ya sabe por dónde llegar. Ya ganaron chingos. Casi todas las ha ganado el Lely. Entonces, este... Llega ya, güey. Y a veces cualquier morrito llega y le dice... Tú eres un pendejo. O sea, porque yo creo que eso es lo único que tiene el distrito. Darte huevos. Madrearte, sí. Ajá, para llegar y decirle a cualquier, güey. Y este... Y de repente siento que lo bajonea. Entonces, verlo así en la semi como le dio contra Maquiavélico... Sí fue así como de... No mames. O sea, todos estábamos extasiados de... Güey. Regresaste, güey. O sea, regresaste. Le estás dando con el nivel que le estabas... Que tenías, güey. Y ya, ¿no? Yo la neta sí cuando... Cuando lo vi así con el Maki... Dije... Pensé dos cosas. O una de dos. Contra mí se prende más. O contra mí se poncha. Porque ya dio mucho. Ajá. Con el Maki. Y ya, pues, este... Nos tocó la final. La verdad, yo lo desconcentré acá con unos argumentos acá. ¿Quién salió primero en la final? O sea, tú... Yo. Tú quedaste primero. Ajá. O sea, él sabía que ya iba contra ti si ganaba. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Este... Y ya, pues, yo empecé... O sea, el chiste es que el R como que no supo jugar muy bien sus cartas. Porque intentó como jugar así como de... De, güey, este... Tú te quedaste y no has logrado nada y cosas así, ¿no? Entonces, yo le jugué como el lado de... No, no es que yo me quedara y no he logrado nada. Es que tú te fuiste y los dejaste, güey. Entonces, sí jugamos como mucho como ese argumento, ¿no? Y ahí cayó. O sea, en ese sentido, tú lo metiste a tu campo. Sí, sí. O sea, y ni siquiera como mucho a mi campo. Sí fue así como de... Ok, ¿dónde voy a guiar la batalla? En mis méritos. Y ya le empecé a hablar así como de... Mientras todos a mí me tiraron mierda y me dijeron... Mamadas, yo seguí aquí mientras tú te fuiste de puta acá. De no pudiste representar la ciudad. Y pues ya este... R se desconcentró mucho y sí fue así como de... No, pues ya. Ya hice la chamba. Y ya este... Pues... Pues ya el resto fue historia. Pero había estado bonito así que ya había... Sí, sí. Acabó, pararon y... Sí, siempre. Se besaron a él. Sí, siempre se besaron. No, siempre es un gusto batallar contra ese cabrón, ¿sabes? O sea, siempre es un gusto batallar contra ese cabrón. Porque lejos de que sean solo tiros, este... Sí llevan algo como que representa, güey. O sea, yo también cuido mucho mis palabras porque no me gustaría decirle algo a R que no me representa, güey. Como tirarle una personal que diga... Ah, no mames, eso yo lo vi. No, pues con ese tipo de personas que yo valoro, estimo o así. Si es así como... No, pues eso no va. Y lo que lo hace muy épico es el hecho de saber de... Ok, güey, tienes que batallar con todo menos lo sucio, güey. Sí. Tienes que batallar con todo menos lo sucio. Y ahí se va a ver quién está más entrenado de tu carnal o tú. Sí. O sea, y eso es lo chido y eso es lo bonito de batallar con R. Como el hecho de nada más vamos a ser tú y nuestros argumentos y a la verga, güey. Sí, sí. Porque los dos tenemos mucho, mucho ese pensamiento. Aunque nunca nos lo hayamos dicho o así. Yo lo he visto. Ese respeto mutuo de que se ponen un límite. Ajá, de que nos ponemos un límite y no rebasamos ese límite. ¿Por qué? Porque... No, pues... ¿Para qué, güey? O sea, es dañar a una persona que en verdad quieres cuando... Cuando puedes solo rapear, güey. Y demostrar tu talento. Entonces, sí, sí está muy bonito como batallar con ese perro. Como que con cada persona tengo como mi sentimiento diferente. Ajá. Por ejemplo, con el Ariel sí es más competitivo. Como cuando me toca batallar con él es así como... Ah, tienes un flow bien cabrón. Tienes un doble tempo, pero... ¿Pero qué crees, perro? Yo también. Sí. Sí, sí, sí. Es como más competitivo. O sea, ¿crees que si no hubiera sido tú el finalista, el R hubiera dado mejor papel? ¿A como lo viste en todas las batallas? ¿O crees que a lo mejor el hecho de que tú hayas progresado hasta la final... Él haya sido motivante que él también haya logrado eso? Es que quién sabe. Mira, o sea, te voy a dar mi versión de las cosas, ¿no? Sí, mano. O sea, por ejemplo, a mí en esas batallas que fueron Magna, la nacional... A mí me tocó contra Puro Foráneo, ¿no? Entonces, mi pensamiento... En la primera me tocó contra el once de Monterrey. En la segunda contra... No me acuerdo quién. Y en la tercera contra el Verse. Que es también de los chicos que vino esta vez. Entonces, este... Cuando... Pues, no sé. Cuando me toca con R sí fue así como de... Mientras me estaba tocando con estos chicos fue así como de... Güey, pues, te entré ese pensamiento de... Es mi ciudad, güey. No voy a dejar que... Que pasen sobre mí, ¿no? Yo soy quien la defiende. Y a lo mejor muchos de los foráneos también eran... No sé si primerizos, pero no tan experimentados fuera de la ciudad. Y... Y... Pues, esa es la típica que te toca, ¿no? De que las primeras veces que sales fuera, pues, tienes que adaptarte a la... A la manera de relacionarse de la gente. A que tú no eres el favorito. A que te van a... A ser... A ser complicada la vida. Y te van a usar a lo mejor modismos de allá. O van a hacer referencias de allá que tú no vas a entender. Y tienes que... O sea, hay más cosas en las primeras interacciones que alguien viene de fuera. Que en la gente que ya es de ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es lo que te da a tu favor. Eh... También... Bueno, es que también hay como varios como tipos cosas que pueden jugar a favor o en contra. Por ejemplo, esto que te digo el... Lo de David y Goliat. De que neta prefieren apoyar a este... Al... Al que se vea... No sé, menos experimentado. Al que tenga menos batallas. Entonces... También luego afecta, ¿no? El chiste es que tan... Profesional seas tú para plantarte y decir no, güey. No, no, no. O sea... Entiendo que esto está pasando. Entiendo que la gente te está gritando a ti por este efecto. Pero no va a pasar, güey. Te va a demostrar que... Que tengo más nivel. Y creo que fue con... Lo que pasó con los foráneos. Porque los foráneos lo hicieron muy bien. Y aparte son una camada de morros que están muy... Muy, muy, muy cabrones. Este... Y ya en el momento que me tocó en la final contra el RDGO... Sí fue así como de... No, güey. O sea... Ve mi cuadrante y ve el tuyo. Yo vengo haciendo más chamba que tú. Sí fue así como de... No me vas a ganar, güey. No, no. Ajá. Entonces tú supiste en cuánto clasificó el de Kendi APO. Ajá. O sea, por ejemplo, sí lo vi como un poquito más peligroso a Maki. Aún así no le pierdo el respeto y... El miedo que también pues le... Le tengo a su debido tiempo a RDGO, güey. O sea, porque... No me va a confiar y decir... Nel, te voy a ganar. Estás por la verga. No has practicado. No, o sea... Ajá. Aún así fue así como de... Verga. Te acabas de pasar bien cabrón con el Maki. Y si me descuido, güey... Te vas a pasar de verga conmigo. Entonces, este... Es ese momento de estar concentrado de... Ok, me toca contra mi amigo. Ya tiene que no lo veo. Eh... Pero yo quiero ese viaje. Yo... Yo en verdad quiero ese viaje. Y me lo merezco más que él. Por lo que estoy haciendo en estas batallas. Entonces, todo eso pasa en tu mente en la final. Y pues... Le das como puedes, ¿no? Ajá. Y la neta... No mames... Eh... RDGO también tenía todo para ganar. Pero... Pero... Ahí creo que jugó un poquito más quién estaba concentrado. Quién... Quién lo quería más. Entonces, pues sí se vio así como... Mayor concentración de mi parte. Pues sí. Ya pudimos ganar el... El RDGO también es bien chido, güey. O sea, pues gané y me dijo, güey, qué chido. Va a representar. Cuando gané fue de los primeritos que me mandó mensaje. Y me dijo, güey, es perro. Por algo tenías que irte. Sí, sí. Entonces, este... No, pues yo agradecido de conocer como personas de esas... Hay muy pocas en mi vida. Como RDGO, pues... Que son personas que puedo dejar de ver un chingo de rato. Sí, pues toda la raza de impacto urbano, imagino. Ajá. O la mayoría, ¿no? Yo también... Yo no.